This is how we fucking fight Hola a todos, que tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar como desparasitar a los pájaros internamente y también esta solución cura muchas enfermedades de los pájaros incluso a mi me ha llegado curar hasta la cocidiosis y me da igual lo que digáis pero a mi yo he tenido pájaros con cocidiosis, mucha cargalera no comían alpiste hacía que comían alpiste, bebían mucho agua otros no bebían mucho agua es decir, esto sirve para curar pájaros para desparasitarlos internamente y para también prevenir, como preventivo bueno cogemos 5 o 6 dientes de ajo en mi caso tengo aquí 5 dientes de ajo los pelaremos una vez pelados lo trocearemos y lo echaremos en litro y medio de agua yo uso 5 o 6 dientes para litro y medio de agua la acabamos de llenar el grifo da igual que esté sin reposar o no y la maciaremos bueno, maciaremos no sé bien si es significado pero yo lo que hago es reposarla reposar el agua este durante unos 5 días hoy estamos a martes así que el sábado cuando toque limpieza de aviario cogeré y quitaré el agua de los bebederos y le echaré este producto 5 o 6 dientes de ajo los pelaremos trocearemos y lo introduciremos en el agua en litro y medio sirve tanto preventivo como curativo para prevenir y para desparasitar y el ajo tiene si os metéis en google y buscáis información sobre el ajo hasta viene bien para las personas para los que tienen reuma y viene muy bien hasta para las personas para los animales y para todo yo esto lo uso con la frecuencia de una vez cada dos meses a primeros de mes por ejemplo en enero lo he hecho febrero descanso marzo descanso y en abril que estamos en abril lo he hecho esta vez como he estado en cría se me ha pasado se me han pasado lo que voy a hacer es esta vez a los que están criando no se lo voy a echar pero a los meses de griego que tengo ya bueno mis otros pájaros los que tengo en C1 o en C2 se lo echaré y estamos a mediados de abril así que yo se lo eché de enero febrero descansé marzo descansé y en abril toca ahora en mayo descansaré junio descansaré y en julio toca cada dos meses sirve para preventivo o para curar yo esto se lo hago cada dos meses a todos mis pájaros y no tengo ningún tipo de problema ya en otros vídeos os enseñaré más truquillos ¿vale? voy a trocear partirlo y lo echo en la botella y os lo enseño venga esperadme un segundo bueno aquí está ya troceado como veis son pocos y aparte de que eran pocos eran muy pequeños los ajos pero bueno menos en nada es lo que tenía esta vez cerramos el tapón bien bien y lo dejamos ahí maciar durante 5 o 6 días esto es para cualquier tipo de ave canario agaporni mandarín cualquier tipo de ave y otra cosa que os quería comentar hay gente que me pregunta ¿y qué haces? ¿echas? ¿dejas que caiga en el bebedero el ajo o tal? no para que veáis para que me dure más yo lo que hago es preparar un tapón le hago aquí un agujero para que se haga el agua y no se hagan los cachos de ajo y yo lo que hago es solamente echar el líquido que queda aquí dentro solamente le he hecho el líquido que queda aquí dentro y nunca dejo el diente de ajo en el bebedero ya que ocasiona mucho olor y demás y el pájaro puede comer y no queremos que lo coma solamente que lo beba así que nada esto es lo que hago yo y nada espero que os sirva y hasta otro vídeo hasta luego hasta luego os pido que te digan un saludo ¡Woo!